Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Partido América contra Santos será transmitido exclusivamente por VIX+. América y Santos se enfrentarán este miércoles 14 de septiembre en el Estadio Azteca, partido correspondiente de la jornada 5 y reprogramado por los duelos internacionales que tuvieron las Águilas a inicios de la apertura 2022. Pero para las personas que no asistan al estadio será un conflicto verlo, pues dicho encuentro será solo transmitido por VIX+, streaming de costo que pertenece a la empresa Televisa Univision y son quienes llevan los partidos de América. VIX+, tiene un precio de 119 pesos al mes con 7 días de prueba. Transmite partidos exclusivos de la Liga MX, Liga MX Femenil y Liga Expansión MX. Toluca ha sido el equipo que más partidos solo por esta señal ha tenido. Será este miércoles a las 21 horas de la Ciudad de México que América reciba a Santos en lo que promete un duelo vital, pues los de Tano Ortiz son líderes del torneo y los de Eduardo Fentanes buscan un lugar en los primeros cuatro. América atraviesa por una exitosa racha de nueve partidos consecutivos con victoria, la cual pretende alargar este miércoles en la Liga MX, cuando reciba la visita del Santos Laguna en el Estadio Azteca, en el partido pendiente de la jornada 5 de la apertura 2022. Los dirigidos por Eduardo Fentanes quieren su tercera victoria fuera de su territorio y recuperar el tercer lugar de la clasificación, el cual les arrebató el Pachuca y para ello necesitan de la victoria ante el actual líder de la competencia, que sorpresivamente acumula nueve encuentros sumando tres unidades. Santos viene de sufrir en Querétaro, donde salvó el empate gracias al gol de último minuto de su guardameta Carlos Acevedo, quien fue a rematar un saque de esquina y con la cabeza marcó el 3-3 definitivo, algo que desató la locura en el conjunto lagunero. Con ello llegó a 26 unidades que actualmente lo tienen en la cuarta posición, dos abajo de Lotuzos. Uno de los atractivos que tiene este compromiso es que se enfrentarán las dos mejores ofensivas de lo que va del torneo.